El sistema que no te da de comer, tampoco te da de amar. A muchos condena al hambre de pan, y a casi todos al hambre de abrazos. El guay solo bien se lame, ese sí es un sistema del desvínculo. El prójimo no es tu hermano, ni tu amante. El prójimo es tu competencia, es tu enemigo. El prójimo es un obstáculo a saltar, una cosa para usar y desechar. Una empresa para fagocitar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vengan a los amigos, escenen donde estén. Para. La carta que escribo, pero ch ble bien. Para. Estoy en la selva, luchando por vivir. Para. Con modos que cuelgan, ni mora sin fin. Cuando buras de barrio, macacos de salón. Hipopótamos de buena posición Jirafas histéricas, tigres ralzados Leones tiranos y cantes de pantanos Si nadie la piña, no venga Si no fuera por la música No nos va a cruzar La ley de la selva, y pera por aquí Alambre y violencia se comen hasta el sur Vivimos el canto, los pájaros y yo Pero es muy difícil ganarles como el león Jirafas histéricas, tigres ralzados Caminan los patas y piensan como yo Son salas de fuego y ponen el terror Jugando hasta parir, hay fiel y cazador Allí en la gimnasia, no venga Si no fuera por la música No nos hagan cruzar a la paz Con unos antiguos que tocan el tambor Nos hemos reunido para vivir el rock No hay nadie que falte a cada recital Y los elefantes protegen el lugar Los monos bailando se amagan en el swing Y toda la fauna se quiere divertir Hasta hay cazadores que vienen a mirar Y con las canciones se olvidan de casar Aquí en la cumpla tropical Si no fuera por la música Van a pasar, van a pasar Van a pasar Con queridos amigos me quiero despedir Me quedo en la selva luchando por vivir Espero que vengan a ver un recital Que es lo único bueno que aquí puede pasar Aquí en la cumpla tropical Si no fuera por la música Van a pasar Si no fuera por la música Van a pasar Si no fuera por la música Van a pasar Van a pasar Aplausos